El abogado Jorge Borges llegó esta mañana a iniciar sus funciones de personero encargado. Lo que no se esperaba el funcionario era que lo acordado con quien tenía el cargo no se iba a cumplir. Encontró las puertas cerradas sin acceso a la oficina. Anoche habíamos quedado que de 7 y media a 8 de la mañana, él hacía presencia en la personería para entregar de manera voluntaria el despacho de la personería. Como ustedes ven, desde las 8 de la mañana estoy en el despacho de la personería atendiendo a la gente desde la barra, de la recepción, porque este señor deja con llave la oficina. No he podido ingresar al despacho porque lo he llamado en varias oportunidades, más de 8 le he escrito al whatsapp y no responde, no quiere acceder a la entrega voluntaria. Aunque el día de ayer se había acordado con el abogado que entregaría su cargo ante el proceso disciplinario realizado, este no llegó como se había acordado. Que íbamos a levantar un acta y que él se iba a dedicar a su defensa ante el juzgado y a tema de la impugnación que él había presentado. Son las prácticamente 9 de la mañana, no aparece, lo hemos llamado, no contesta. Las funcionarias de acá lo están ubicando, tampoco contesta el celular, le hemos escrito al whatsapp y tampoco responde los mensajes. Entonces es muy difícil y no entiendo la situación, ni entiendo la posición de esta persona en querer negarse a la entrega sabiendo que hay una orden de un juzgado que lo ha decretado la nulidad de todo el proceso de selección de personero. El personero encargado tomará las medidas necesarias con las autoridades para iniciar en las oficinas, donde le permitirá atender a la comunidad.